Estudio de percepción y convivencia ciudadana, ¿nos sentimos seguros en Barranca Bermeja? ¿O en la encuesta personalizada adelantada por el Centro de Estudios Regionales CER en diferentes sitios públicos de la ciudad? En términos generales lo que podemos decir es que no ha variado mucho la percepción de los ciudadanos de Barranca Bermeja. En términos sencillos podríamos decir que uno de cada dos personas se siente o nos sentimos inseguros en la ciudad. En comparación con el año pasado, aun cuando hubo unas variaciones en términos de porcentajes estadísticamente no son diferencias significativas, lo que podríamos decir que no ha variado mucho, o sea, seguimos en esa constante, uno de cada dos tienen una sensación de inseguridad. De acuerdo con la comunidad, los sitios más inseguros son la vía pública y los cajeros automáticos. Lo que sí se ha encontrado es que, por ejemplo, en términos del tipo o tasa de victimización, lo que hemos encontrado es que la mayoría de las personas han sido víctimas de hurto personal. Y en el marco de ese hurto personal, pues la tasa de denuncia es baja, sigue siendo muy baja. Naturalmente, pues el estudio no contempló ir al detalle de preguntar por qué la gente denuncia o no denuncia, pero pueden haber muchas razones en función de eso, desde el trámite que implica el tema de denuncia hasta la efectividad o no de hacer la denuncia como tal. El 43% de los encuestados se sienten inseguros según el estudio del Centro de Estudios Regional de SER.